¡Como Nastya! Ahora te están arreglando el pelo, mi amor. ¿Te gustó? ¡Sí! Veremos tu vestido, Nastya. El vestido de Nastya está esperando aquí. ¡Sí! Vestido de cumpleaños. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Perfecto! ¿Con tacones? ¡Wow! ¡Como mamá! ¡Mira lo que te espera aquí! ¡Wow! 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 ¡Yo, Adam! Entonces, ¿cuántos años tienes hoy? ¡Siete! ¡Hola! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Qué es esto? ¡Una beca! ¡Qué es esto! ¡Qué análogo adentro! ¡Una billeteira! ¡Qué análogo adentro! ¡Qué análogo adentro! ¡Ahora se están maquillando! ¡Y vamos a la fiesta, no? ¡Sí! Nastia, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¡Cambiaste tu vestido! ¡Guau! Y está escrito, Like Nastia Entonces, amigos, hoy pueden ganar muchos premios Y para ganar necesitas jugar a nuestros juegos Y usted que está viendo, puede comprar todos los productos en el sitio web de Zezo.com ¡Vámonos! ¿Y ya tienes una papilleta? ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Genial! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya ganaste varios! ¡Woohoo! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Guau! ¡Mira cuántos! ¡Ya me dio cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Guau! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Juega más duro! ¡Cuántos tiene! ¡Elegiremos un regalo! ¡Viremos! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Nastia! ¡Este! ¡Está bien! ¡Esta toalla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Este es para tu teléfono! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Muy hermoso! ¡Elegiremos un regalo! ¡Qué le ríste, Eva! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Yay! ¡También elegió un regalo! ¡Y vámonos! ¡Yay! ¡Oh, ahora sígueme! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Quatro! ¡Quatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siéntate aquí! ¿Está lista? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Pon tus brazos! ¡No tengas miedo! ¡Moba tus pies! ¡Sí! ¡Guau! ¡Buen trabazo! ¡Buen trabazo! ¡Buen trabazo! ¡Muchos regalos! ¡Muchos regalos! ¡Muchos regalos! ¡Guau! ¿Qué hay para cenar? ¿Espaguetis? ¡Sí! ¿Sabroso? ¡Guau! ¡Guau! ¡Buongiorno ¡Italiano! ¡Buen trabazo! ¡Buen trabazo! ¡Buen trabazo! Ahora estoy dibujando mi gato y otro gato Gatos de nuevo ¡Sí! Mi dibujo está listo ¡Yay! ¡Yay! ¡Nástia será la primera! ¡Vámonos, Nástia! ¡Vámonos, Nástia! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¡Tómalo! ¿Preparados? Uno, dos, tres ¡Vámonos! 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 ¡Preparados? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Haz así! ¿Qué están haciendo, chicas? ¡Nastia se verá hermosa para un día muy especial! ¡Ajá! ¿Qué día es hoy? ¡Es el cumpleaños de Nastia! ¿Te gustó, Nastia? ¡Sí! ¡Qué hermosa maquillaje! ¡Guau! ¡Estás muy hermosa! ¡Soy Jeff! ¡Buenas noches, buenas noches, mis amigos! ¡Hoy vas a participar en el mejor show de máscaras! ¡Guau! ¡Demos la bienvenida al primer participante, Mr. Gato! ¡Denis! ¿Y tú? ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara! ¡Aplaudamos! ¡Genial! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Guau! 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 ¡Nastia tiene dos votos y un voto para Eva! ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara! ¡Guau! ¡Era Eva! Nuestros jurados ya estaban equivocados. Ahora el próximo participante. Entonces dos botas para clava y nástea uno. ¡Quítate la máscara! Aplaudamos. ¡Quítate la máscara! 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 ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Muy bueno! ¡Genial! ¡Genial! ¿Estás lista? ¡Esto es peligroso! ¿Estás segura? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Mira este cabello! ¡Está brillando! ¡Wow! ¿No hay nadie aquí? ¡Sí! ¡Mira! ¡No! ¡Está hablando! ¡Tenemos que encontrar un ratón! ¡Un ratón! ¡Aquí! ¿Estás seguro? ¿Encontró? ¡Toma-lo! ¡Una aránea! ¡Sí! ¡Aquí un ratón! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Traé-lo aquí! ¡Traé-lo! ¡Sí! ¡Pode traer! ¡Ah! ¡Aquí un ratón! ¡Ah! ¡Aquí un ratón! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nastia! ¡Suscríbete al canal! ¡Nastia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nastia! 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 Encuentra formas Slime Lo encontré Es tan lindo Encontraremos todos los formatos ¡Woo! 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 ¡Juega y gana el juego! ¡Vámonos! ¡Juega y gana el juego! ¡Juega y gana el juego! ¡Juega y gana el juego! ¡Wow! ¡Wow! ¡Encuentras! ¡Tesoro! ¡Encontremos! ¡Wow! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Heh! 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 ¡Drian! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ey! ¡Dame uno! ¡No! ¿Por qué no? ¡Es nuestro! ¡Bete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ajá! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¿Quieres hacer eso? ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Chicas! ¡Oops! ¡No senta! ¡Totos! ¡Totos! ¿Puedo conseguir uno? ¡Yo, yo, yo! Ok ¡Totos! ¡Adrien! ¡Adrien! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Necesitamos cambiarnos de ropa! ¿Dónde están mis vestidos? ¡Adrien! 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 ¡Vamos a compartir donde reúne armas! ¡Tsch! ¡Hehe! 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 ¡Eso es! ¡Sandia y flor! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora, pirás! ¡Ey, ey, ey! ¡Paren! ¿Qué se pasó? ¡No, no! ¡Es tu culpa! ¡Tu culpa! ¡No hice nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Están castigados! Necesitan pedir disculpas. ¡Ok! ¡Lo siento! ¡Por favor, lo siento! ¡Next video! ¡Ey, ¿qué quiero comer? ¡Yo también! ¡Tenemos que preguntar! ¡Hola! ¿Qué era ser un pedido? ¡Y damos una hamburguesa? ¡Sí! ¡Nuggets! ¡Sí! ¡Y papas fritas! ¡Sí! ¡Yé! ¡Yé! ¡Qué tienes aquí! ¡Kétchup! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡ ¡Muy sabroso! ¿Qué tal el depósito? Sí, buena idea. Oh, ¿qué es el pastel? Sí, cupcake, cupcake. Sí, estamos esperando. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. No es saludable. Dame. ¡Mmm! ¿Es saludable? Sí. ¡Mmm! 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 ¿Valtan algunas bebidas? ¡Hola! Quiero pedir unas bebidas. ¡Refresco! ¡Sí! ¡Refresco! ¡Un montón de refresco! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tiene dos botellas! ¡Guau! ¡No! 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 ¡No es saludable! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué es esto? Queremos beber Vamos beber Yo quiero cenar ¿Comidas saludables? Sí, vamos a preguntar a papá Papá, papá Queremos comer Ok, vamos cocinar Sí, sí ¿Comidas saludables? Adiós Adiós Adiós